Bueno chicos, antes de dejaros con el vídeo me gustaría deciros que en la descripción tenéis un enlace en el cual vais a poder hacer una encuesta Básicamente para ver que os gustaría más, que hiciera una serie de Stranded Deep o que hiciera una serie de The Forest Simplemente como digo, tenéis que entrar en ese enlace, veréis que está en la descripción, abréis la descripción primero Tenéis el enlace que pone encuesta, entráis y ahí tendréis dos opciones, la de Stranded Deep o la de The Forest Los dos son juegos de supervivencia, dos juegos muy chulos, ya sabéis que a mi los juegos del estilo de supervivencia me encantan muchísimo y son muy divertidos Y la verdad que estaba mirando a ver cual os podía traer al canal de los dos, pero sinceramente me gustan los dos muchísimo Y quiero ver un poquito también vuestra opinión para ver cual os gustaría más y mañana seguramente que empezaríamos con esa serie Así que lo dicho, entrad rápidamente en la encuesta, votáis en un segundito y ya podréis volver a ver el vídeo Así que nada, ahora sí que sí, os dejo con el vídeo y espero que os guste mucho Compañero, hoy nos toca exterminar a unas abejas asesinas, ¿tú sabes matar abejas o no? Yo no, no me gusta matar abejas ¿Por qué? Porque luego a lo mejor te pican También es verdad, es que tienes que ser... Pero la prima viene en tal y luego ¿qué pasa? Claro, claro, luego viene la reina... Eso no Sale la reina, entonces ya chungo pelota, eh Sí, 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 a mí una vez me picó una en la planta del pie y no veas A mí en el brazo, entero Si no se me ocurrió otra cosa, de pequeño no sabía qué era, digo, uy, qué monada Pero eran avispas, me metí la mano en un avispero y me picaron como 7, 8 ¡Ostras! Sí, sí Uy, qué bicho más feo Sí, sí, los pelos dan cosilla, eh, tío Sí, sí, sí Los pelos la verdad que... o sea, lo ha hecho el tío bien Oh, estos puntos no me gustan, a ver, los odio ¿Por qué? ¿Por qué no te los coge como me acaba de pasar ahora? ¿Ah, sí? Sí, ¿en serio ti sí te la ha cogido? No Soy el hombre... de verdad, estos puntos y yo, un día de estos acabaremos muy mal Muy mal tú y yo, eh, compañero Sí, 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 los odio mucho porque es que son tan grandes que dices, pues, lo voy a coger seguro Pues no, no lo vas a coger ¿Por qué no? Madre mía, tú, mira, mira, de flor en flor vamos Claro Qué guapo, ¿no? Porque ya sí, ya sí, mira, mira, me he montado la historia ahora mismo en mi cabeza O sea, nosotros somos avispas o abejas que vamos recolectando y vamos ahora a la abeja, reina esta Me cago en su prima la coja, la abeja y la madre que la parió No, no, que yo también la he cagado No, por favor, dime que llegó No me lo quiero, tío Me pongo primero y la tengo que cagar donde tú Pero bueno, esto qué broma me dice esto Por favor, llega, 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 llega Oh ¿Ha llegado? No Sí, ha llegado Mira, mira, ¿por dónde entro? Por el culillo No Uy ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Lol? Qué guapo, ¿no? Sí, sí, no, no ¿Cómo le sacas estas carreras tú? Bueno, bueno, esto Esta las hago yo por las noches A ver, me acuesta a las seis de la mañana todos los días Madre mía Joder, en serio, por favor, tío Que me dé un punto de estos grandes En serio, yo no sé cómo tú lo harás Pero a mí no me dan los puntos, eh Venga Vale Pues tengo que ir poniendo minas para remontar esto Porque si no, abelito, me puedes hacer 18 en F seguidos Madre mía Ya he hecho una vuelta Pues claro Si es que yo estoy aquí con la mala suerte de Zoquito Cogemos punto Perfecto Genial Tío, pero ya he dejado No me lo creo No me lo creo Vale, 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 vale Eso me vale, me vale, me vale Me vale y no me vale He llegado medio muerto Ok A ver si ahora tú tuvieras la mala suerte de que no te coja los puntos Porque parece que solo soy yo el hombre de la mala suerte Venga, vuela, vuela Vuela, vejilla Vuela, pequeña, vejita ¡No! Yo sí que estoy volando Yo sí que estoy volando Pero para morir Vámonos Vámonos Es que encima no se veía la mina, tío O estoy ciego O no se veía de verdad, eh Está ciego Lo sé Vámonos NF Zuki Tú tranquilo Que se viene la remontada Incoming Por favor No la cagues No la cagues No la cagues No la cagues Que te doblo Y encima te estoy quitando las minas Vale ¿Cabemos aquí? Perfecto, perfecto Tú no sabes que yo soy el rey de las abejas, ¿verdad? Ya, ya Te llaman el abejorro El abejorro Que me come Tolvorojo Tío, escúchame, de verdad Mi vida se basa en mala suerte Yo vivo en una espiral Madre mía, compañero Vivo en una espiral de malas suertes Es en mi día a día, compañero Bueno, mira el lado positivo Que se me van a ganar a mirar ya Bueno, no creo que haya lados positivos en esta En este momento Pero bueno Si lo ves así, sí Vale, estoy por ahí Vamos, salta, pajarillo Mira, de verdad Me parecería una broma Ahí estamos ¿Por dónde vas? Pues estoy en la afro principal Vale, vale O sea que acabas de entrar en la... ¿Tercera? Eh, sí, claro, claro Vale Vale, pues mi misión es Que me coja un punto Odio esta Odio, de verdad Odio a Rostar Lo odio Tío, que no me coge los puntos, Abel No lo sé Mira que te doblo, eh No, no, claro que me doblas Y ya te digo Si es que no me los coge Flipante Que te doblo Que te doblo Yo te voy a meter un C4 Vale, vale Están lejitos Están lejitos Entre comillas Entre comillas Vale Esa mira Que no No soy Azkan Que no No he llegado No he llegado, tío Tío, es que... No lo sé Ya, vale, sí Ha sido porque me ha hecho un medio trompo aquí abajo Vale, tengo que hacerlo todo perfecto Aquí saltamos menos Me coge el punto Perfecto Vale Tío, de verdad ¿A ti te ha cogido todo el rato los puntos a la primera? Sí Joder Es que he tenido mucha suerte Pues no sé De verdad Pero yo he fallado ya como en 3 o 4 Y solo... Madre mía Si te saco un minuto Que no tanto A ver, a ver, a ver Zoquito Esto consiste en la remontada épica Pues va Espera Vale, vale A ver si la caga ahí 50 días No No me... Perfecto Bueno Vale ¿La estás cagando? No Joder, tío Vale, ¿por qué? Bueno Me ha derrapado y me he ido por otro lado Pero ya está corregido, compañero Ya está arreglado Vale, vale, vale Oh Es que está muy guapa la carrera, tío De color en flor Sí, sí, está Está muy chula La verdad que el tío tiene una buena idea Encima se te han acabado todas las minas Y tú Encima, sí, sí, sí Y lo peor es que había dos, creo Que las he tenido que pisar yo Porque no he llegado bien al punto Te gusta pisar, ¿eh? Sí, me gusta pisar las minitas Le entra a todos Porque tiene alergia a las flores Sí Es que soy alérgico Alérgico Vale Mira, entras por el ojo Entras por... No, pero lo de atrás Es el ojo, ¿no? Yo creo que lo de atrás es el culillo Y lo de adelante es la boca, ¿no? Ah, sí Pero en verdad Las abejas No tienen boca, ¿no? Eh... No La verdad es que no tienen boca Tienen como una trompeta ¡Trompeta! Claro Porque son trompetillas Mírala Qué ojos más chulos que tienen Sí Qué bonitos Qué bonitos Como lo mal que voy en esta carrera Pero esto lo... Madre mía Pobrecillo Zoco Pero en verdad Vas a flipar con la remontada Es que yo creo que... Sí, sí, sí Nunca que sea por el alcance Te das por saco, eh Nunca habéis tomado una igual que esta remontada Te te digo Venga, última vuelta Esto es última vuelta, ¿no? Ahí está Cinco Cuatro No me dan los puntos Pero como que... Dos Uno Ala, NF No Que no, tonto Que todavía me quedo ¡Ah, vale! Que todavía me estás poniendo a la vuelta ¡Ja, ja, ja, ja! Qué bueno Digo, pero... No, no Vale, sí, sí Llego yo Vale, yo ahora estoy en la última vuelta Pobrecito Soquito Es que la culpa la tienen los puntitos, Abelito El cha, cha, cha Sí La tiene el cha, cha, cha Me tenía que haber guardado las cinco minas, tío En la anterior vuelta la he cagado dos veces, tío Y la he cagado bien, bien, macho Porque son puntos... O sea, justo le he cagado los dos puntos Que más largos están, ¿sabes? Sí, sí, sí Pues imagínate yo así todo el rato La primera y la segunda vuelta es que para mí ha sido lo peor Se me ha ido, se me ha ido mucho Y ahora la he vuelto a cagar, que me cago en su prima Espérate que la vuelvo a cagar otra vez No, madre mía, si es que cagándola y todo me da los puntos ¿En serio? Sí, sí Ahí estamos Bueno, bueno La florecita Qué bonita, ita, ita Tengo 24 C4, es decir Nos hemos visto una vez al principio Pues yo tengo 25, con eso te digo todo ¿Y miras? Ninguna, ¿no? No, no, ninguna Te he tirado todas Vale, vale, vale Digo, a ver si te va a quedar todavía una mina Y va a ser la mina de la risa De la tierra Y, 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 y ¡Hurra! Todo depende de este punto Y no me lo da Sí, me lo ha dado ¿Te lo ha dado? Es que tengo la pantalla en negro, no veo, tío Ojo, la puedo cagar Vale ¿Pero qué haces? ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Uy, uy, 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 uy! Por favor, que no haya mirado ni nada ¡Una minita! ¿Te lo tengo que ir fuera? ¡No, no! ¡Oh, qué suerte tienes! ¡Qué coña que tienes, tío! Yo creo que el alcance Me ha perdonado la vida Bueno, el alcance y las dos cagajes También, también Escúchame Iba cagado Porque ha faltado, en realidad, nada Que me meta entre flor y flor Es que ¿A ti no te pasaba que te metías entre flor y flor? Sí, sí Eso me ha pasado una vez Que ha sido una de las cagadas Que he hecho en la penúltima vuelta Pero está muy guapo De flor y flor Está muy chulo, ¿ves? Si es que te has hecho vuelta rápido ¿En serio? Pero una cosa ¿Tú cómo has visto que me he hecho vuelta rápido Antes que yo? Porque me ha saltado la pantalla Claro, me habrá cargado antes que a ti Joder ¿Será que mi conexión no llega a la NASA?